Le decíamos ya que hay mucha preocupación en Filadelfia. El viernes se derramaron 8 mil galones de una solución de acabado de látex, esto en el río Delaware, en el distrito de Bristol. El departamento de agua anunció que había cerrado las tomas de su planta de tratamiento de agua debido a este terrible accidente. Ayer Mike Carroll, el subdirector de la oficina de transporte e infraestructura de esta ciudad, dijo que si bien no se han encontrado contaminantes en el sistema del agua durante la mañana, todavía no se puede asegurar que no haya rastros de químicos en el agua del grifo más adelante. Exhortó a la población a que compren agua embotellada como medida de precaución. No obstante, esta alternativa está provocando largas filas, como puede ver en su pantalla, en todas las tiendas porque los pobladores temen por su salud. ¡Oh, baby! Waterpocalypse 2023. ¡Mira todo esto! Sin embargo, a pesar del pánico que vimos y de esas compras de pánico, las autoridades dijeron que ya va a ser seguro beber y usar el agua nuevamente pasadas las cero horas del día de mañana.